Alrededor de la parte este del lago Woodlands, que ocupa 200 acres de agua, se localiza East Shore, con una superficie total de 260 acres, estratégicamente situada cerca de centros de compras, restaurantes y entretenimiento a lo largo del Woodlands Warwick. East Shore combina arquitectura clásica, parques y jardines, espacios verdes con el famoso término Urban Living. Casas Costume, diseñadas a especificaciones especiales, están empezando a terminarse de construir. Constructores como Handel Whitmer Davis, John Post, Robin Ruby, Christopher Sims y George Weaver. Casas de estos constructores y otros están en precios a partir de un millón y medio de dólares. JM Wendell está ofreciendo casas nuevas en Charleston Park, en East Shore, en precios a partir de un millón y medio. Wendell está construyendo casas tipo Nuevo Orleans, chalets con un estilo llamado Paddington Terrace, situadas cerca del Parque Ellipse, en la nueva área del Mid Lake, con precios a partir de 700 mil hasta un millón de dólares. Stormark está presentando el concepto de villas, que serán 25 casas de 3 pisos, con precios de 650 mil a 900 mil dólares. Carmel y Macbock, constructores, se están presentando en la costa sur de East Shore, ofreciendo condominios y casas llamadas Town Homes, con precios de 390 a 750 mil dólares. Carmel tiene lista una colección de 21 Town Homes de 3 pisos. Macbock presenta los condominios Oasis Ponte y Town Homes con vista del lago Woodlands impresionantes. 54 condominios y 56 Town Homes de 3 pisos, situadas en esta área de la costa sur de East Shore. East Shore, con vistas impresionantes del lago Woodlands y con una exquisita variedad de casas, en tamaños, precios y localización, lo espera. East Shore, con vistas y localización, lo espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.